¡Arriba México! Esto escuta con sabor ¡A ver, aquí vamos arriba de la palma México! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Wey! 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 En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos gozando El rey de la cumbia, ese soy yo Replica los tambores, baila mi sol El rey de la cumbia, ese soy yo Replica los tambores, baila mi sol ¡Qué va! Lo sabe y no sabe Lo sabe y no sabe Baila el tambor a la negra el vida Lo sabe y no sabe Baila el tambor a la negra el vida ¡Venga! De Cartagena ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Juega! ¡Sabor! 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 ¡Por todas esas alegras compadres! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Papá! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Baila el tambor a la negra! La cumbia la llevo en mi corazón, la bailo con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón, la bailo con ritmo y mucha emoción El indio en la gaita, el negro, el tambor, y muy juntos baila ¡Ese cumbió, mami! Que baile, no lo sabe bailar 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 Que baile, no lo sabe bailar, cabala negra el día Que baile, no lo sabe bailar, cabala negra el día El rey de la cumbia, ese soy yo Replica los tambores, baila mi son El rey de la cumbia, ese soy yo Replica los tambores, baila mi son El negro y la negra bailar, no lo sabe bailar, no lo sabe bailar Que sabe bailar, no lo sabe bailar, no lo sabe bailar Grab la cumbia, ese soy yo Que baile, no lo sabe bailar, no lo sabe bailar Que baile, no lo sabe bailar, no lo sabe bailar El aplauso bonito para ustedes, el aplauso para ustedes